Tomaré tu corazón ensangrentado y clavaré puñales de cardoso, lo iré incrementando lentamente doloroso, ya que observe tus ojos implorantes, los iré cosiendo lentamente con hilo negro reluciente hasta apagar la luz de tus entornos, tu boca aún pedirá clemencia, mas yo sorda de gozo tan insano, tomaré tus labios con mis manos para acallar tu grito y tu reclamo, entonces ya mi odio apaciguado, te observaré largo rato en remembranza, cuando todo era vil, tu amor, tu alianza, tiraré a lo profundo mi venganza. ¡Suscríbete al canal!